¡Nosotros! 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 ¡Nosotros con más! ¡Amigos míos! ¡En esta pelea! ¡O así ven! ¡La palpa Reyes! ¡Se viene! ¡Los fronteros! ¡Tinto! ¡Aleguardo! ¡El psicópata! ¡Recama! ¡Señores! ¡Es la segunda pelea! ¡Viva la noche! ¡Aleguardo! ¡La palpa Reyes! ¡Ya se cierta! ¡Aleguardo! ¡Ostámonos! ¡Ceh San Carciliirá es patrocinada! ¡Hitoria! ¡Fด! ¡Cor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adentro! ¡Octágono! ¡José! ¡La Pancha! ¡Lichiche! ¡José! ¡Calle! ¡Y callan como sosueno! ¡Vuelve a los guantes, hermanos! ¡Ven su consejo! ¡Vamos a todas, payasos! ¡No son gran huevos! ¡24-7! ¡Dominando el terreno! ¡Calle! ¡Y callan como sosueno! ¡Vuelve a los guantes, hermanos! ¡Ven su consejo! ¡Vamos a todas, payasos! ¡No son gran huevos! ¡24-7! ¡Dominando el terreno! 5 de la tarde, empieza el entrenamiento Tiene tener alma de luchador Si no quieres tu tiempo, muchas horas entrenando Aguantando el sufrimiento Luchando Nicodum If Partida To none Alt Mi Cu Qu While Le Segunda y media de diccionarte. Chachá y regresa al octágono, jugando el psicópata Trujama, señores. Nuestro segundo, por el día, 6 de noche, el día a Mateo. En la esquina azul, tenemos a José Laparca Reyes. En la esquina rota, el guato, el psicópata Trujama. Río de la Vida, el día a Mateo. Vámonos de la Vida. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ringes! ¡Gracias! ¡Gracias!